Presentamos una primicia De los originales 2018 Alfredo Chumpe Y esta canción se llama Cantinero, cantinero Todavía sueño esos bello momentos que vivimos tú y yo Y después cuando despierto lloro al saber mi triste realidad Pero no te imaginé Vivir lejos, muy lejos sin tu querer Todavía sueño esos bello momentos que vivimos tú y yo Y después cuando despierto lloro al saber mi triste realidad Pero no te imaginé Vivir lejos, muy lejos sin tu querer Cantinero por favor Deme otra copa más Porque quiero hoy brindar Por este amor que no vendrá Yo quisiera olvidar Refugiándome en el licor Es imposible corazón Porque me acuerdo más de ti Más de ti Cantinero Otra copa más por favor Hoy la quiero olvidar Yo quisiera olvidar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todavía sueño esos bellos momentos que vivimos tú y yo Y después cuando despierto lloro al saber mi triste realidad Pero nunca imaginé vivir lejos, muy lejos sin tu querer Todavía sueño esos bellos momentos que vivimos tú y yo Y después cuando despierto lloro al saber mi triste realidad Pero nunca imaginé vivir lejos, muy lejos sin tu querer Cantinero por favor, deme otra copa más Porque quiero hoy brindar por ese amor que no vendrá Yo quisiera olvidar refugiándome en el licor Es imposible corazón porque me acuerdo más de ti, más de ti Cantinero por favor, deme otra copa más Porque quiero hoy brindar por ese amor que no vendrá Yo quisiera olvidar refugiándome en el licor Es imposible corazón porque me acuerdo más de ti, más de ti Muchas gracias por ver el video Gracias por ver el video.